Hola amigos, soy Yaros39 y en esta ocasión vamos a ver la review de una distro que se llama Rebellin en su categoría Synergy, porque tiene dos, voy a abrir su página web, vamos a ver la página, sale la de DistroWatch bueno, pero tiene una, bueno vamos a ver esta, es que ha salido una nueva versión y me la he descargado pero es la primera distro que me ha llamado la atención por dos cosas, es la primera que he visto que es de pago aquí está, cuesta 5 dólares, está la versión Rebellin Synergy, que está basada en Debian, en la versión estable y Rebellin Adrenaline, que también cuesta 5 pavos y está basada en la versión inestable de Debian es de origen hindú y vamos a echarle un vistazo bueno, la instalación es de lo más normalita, es como instalar Debian de forma fácil está un poco customizada desde mi punto de vista hasta infantilmente tiene los iconos mezclados entre MacOS y Debian y bueno, al menos viene con cierto software preinstalado como Inkscape, como GIMP viene con el Compiz con Compiz ya instalado viene con Firefox, Skype por lo menos viene decentemente equipada la suite de LibreOffice y hasta Record My Desktop y OpenShot pero cuesta 5 dólares y no es una donación ¿por qué cuesta 5 dólares? pues según he leído en su página web es Debian totalmente, como podéis ver es un negocio no es una obra de caridad y para aplicarlo con seriedad pues cobran 5 dólares por la descarga de la ISO y a mí me ha llamado tanto la atención que he hecho el tonto y lo he pagado pero la tengo y me la voy a quedar y la voy a ver viene con Compiz ya instalado podemos instalar los efectos del Compiz directamente sin tener que instalar nada que no hace los efectos del cubo por cierto algo he hecho mal a ver viene con Synaptic ah y lo que quiero ver es como se carga el software habrá que darle compatibilidad con Genome y opciones generales ah y es la primera distro que me encuentro basada en Debian o basada en en Red Hat da igual que me ha detectado el idioma y el teclado sin tener que configurarlo cosa curiosa virtualizado me lo ha detectado automáticamente vamos a habilitar las animaciones por lo menos viene decentemente instalada ya que te cobran aunque se en Debian a ver pero no hace efectos es que no veo tendría que venir aquí la opción de OpenGL y no viene opciones de presentación filtro textura rápido enfocar ampliar que esto es lo de menos pero bueno ya que lo trae le estoy echando un vistazo referencias listo de plugins bueno ya lo veré esto con más tranquilidad en teoría en teoría debería funcionar pero no sé si virtualizado quiero ver las opciones si tiene centro de software video for linux no está lo veo una muy buena una muy buena distribución para principiantes que quieran comenzar con Debian está muy clarita viene con Gparted administrador de discos servicios usuarios y grupos preferencias vamos a ver aplicaciones preferidas tiene que venir algún sistema aparte aparte de de Synaptic tiene que venir gestor de archivadores herramientas del sistema vamos como no traiga un centro de software entonces sí que es para denunciarlo pero vamos no puede ser aquí voy a buscarlo hasta que lo encuentre porque tiene que existir vamos a ver lo que pasa que yo no lo veo aplicaciones preferidas evolución epifany no pues parece que no trae nada para instalar Sarvo Synaptic esto es gestión de archivos menú principal instalador instalador de paquetes Gdebi vale pero no hay ningún centro de software viene con todas las opciones de Debian es que me parece increíble que no venga con un centro de software como Debian la distribución está bien pero claro ahora a la hora de instalar programas conexiones de red gestión de archivos gestión de archivos no es para instalar es para gestionar archivos pues según parece lo único que trae es paquete de Synaptic y aquí vamos a ver el primer arranque de instrucciones que dice explica cómo modificar el source search list con los paquetes oficiales de Debian vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a ver sistema aplicaciones accesorios terminal nos hacemos super usuarios y como root escribimos edit barra etc barra pt sources punto list se nos abre edit ya viene ya viene con los repositorios dice hay que estar seguro de que tiene estos security los voy a copiar todos los voy a copiar todos por lo menos explica cómo modificar el source list pero vamos esto para un principiante pues no no es excesivo aunque viene marcado pero no está instalado y si ya el recurso sería ir a buscar en la web los repositorios de Debian y desde ahí descargar los paquetes instalar los congdebi pero aún por una distribución de pago me parece cutre pero creo que es lo que toca la OpenGL no funciona no sé si es porque será virtualizado vamos a ver si instala VCL VLC perdón muy bien vamos a ver si se ha instalado VLC cerramos Synaptic estará en si se ha instalado bien si en ese sentido no hay problema a través de Synaptic se pueden instalar muchas cosas pero claro lo que falta es un centro de software por lo demás la distro no está mal pues nada más hasta aquí este vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos nos despedimos desde desde esta distribución tan curiosa y y y y y y y Gracias por ver el video.